LIDEAN emitió la alerta roja en el Caribe colombiano por el incremento del viento y la altura del oleaje y Cartagena es una de las ciudades en la que los turistas deben tener mayor precaución. Noticias Caracol grabó el momento en el que este turista era rescatado por un salvavidas en las playas de Boca Grande. El hombre se había quedado sin fuerzas luego de luchar por varios minutos contra la corriente. Llamar la atención y recomendar que el horario de playas es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, igualmente que no ingresen al mar en estado de embriaguez. El incremento del viento y la altura de las olas llevó al IDEAN a emitir una alerta roja en las ciudades del Caribe, por eso tenga mucho cuidado. El viento se espera alcance intensidades entre 30 y 40 nudos entre 56 y 74 kilómetros por hora con posibilidades de rachas mayores y la altura significativa de la ola variaría entre 3 y 5.5 metros aproximadamente. El mar está tan picado en Cartagena que el agua llega hasta la avenida, generando trancones. Algunos visitantes toman precauciones. No me metería porque como ven está el mar muy picado y puede ser muy peligroso. No irse muy lejos, si llaman para acercarse hasta la orilla, hacer caso y pues bueno, disfrutar con la familia sanamente. De ver a los demás y a los residentes que conocen este sector, cómo se está manejando el tema del mar y demás. La Armada también recomienda prudencia a quienes toman embarcaciones. Que sean exigentes, ellos están pagando un servicio, exijan por ese servicio, exijan la seguridad que se merecen como turistas. En estos primeros 10 días del año, el Cuerpo de Salvavidas reporta una persona ahogada y el rescate de más de 70 bañistas en las playas.